Dice, establecer las matrices y calcular las reacciones de la siguiente estructura Considerar hipótesis virtual de carga horizontal en la rótula que une ambas barras Acá hay una barra y acá está la rótula Sé que no se nota muy bien, pero esta barra inclinada con esta barra recta Forma una sola barra y está unida a esta barra por una rótula acá Acá tenemos una carga distribuida en dirección vertical No es perpendicular a esta barra inclinada Esta es una barra, es una carga distribuida, pero tiene dirección vertical De 30 kilómetros al metro Y acá hay una carga horizontal de 20 kilómetros en este modo que une este quiebre Las longitudes de 10, 8 acá en horizontal, 16 acá Ahora, ¿qué implica considerar una hipótesis virtual de carga horizontal en la rótula que une ambas barras? Como se explica en el video cada vez que, por el momento, porque eso se va a explicar más adelante ¿Qué es una hipótesis virtual realmente y para qué se usa? Cuando nos diga hipótesis virtual de carga horizontal Nos está diciendo que consideramos una carga acá horizontal en esta rótula con valor unitario ¿Verdad? Que es lo que se especifica en el video Entonces, vamos a tener dos estados de carga Un estado de carga real Que se componen de esta carga distribuida Y esta carga puntual Y un estado de carga virtual Que es cuando este sistema no tiene estas cargas Y tiene la carga horizontal acá Unitaria, ¿está bien? Por el hecho de ser virtual Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Interrumpanme nomás si es que tienen alguna duda Lo que sí le aclaro es que como estoy haciendo la presentación del video Y ahora estoy haciendo la grabación del video Solamente estoy viendo mi pantalla Y en este momento no estoy leyendo el chat Entonces van a tener que hablar por el micrófono Si es que hay alguna que otra duda Bueno, dicho esto Entonces, lo que sí es el piece más el sistema de ecuación ¿Verdad? Esto me preguntaron O sea, me llegaron a escribir A preguntar, ¿verdad? ¿Por qué en el... ¿Por qué es tan necesario de repente romper? En este caso, por ejemplo ¿Por qué habría de romper si yo haciendo O qué sé yo, sumatoria de aumentos acá Ya puedo obtener una de estas incógnitas, ¿verdad? Y la cuestión es la siguiente En el video En uno de los videos No me acuerdo exactamente en cuál Pero creo que era en el video de las Isostáticas básicas Se aclara muy bien Que lo más recomendable O un buen hábito para adquirir Es no utilizar tantas ecuaciones del sistema Porque al utilizar ecuaciones del sistema Es cuando generalmente se empiezan a tener Digamos, ecuaciones que son linealmente dependientes Al yo resolver a mano un sistema de ecuaciones Puedo ver, digamos, a simple vista Cuáles son las ecuaciones que me sirven Cuáles son las ecuaciones que no Cómo puedo despejar una variable en función de otra Para hallar ya de forma directa los valores Pero en este caso Pero en este caso En estructura 4 Nosotros vamos a resolver matricialmente Y si vamos a resolver matricialmente Significa que prácticamente Vamos a cargar las matrices que componen Más ya el sistema de ecuaciones Y si no arman bien su sistema de ecuaciones Asegurándose de que son linealmente independientes No van a poder resolver ese sistema AX más B igual a cero Porque si son linealmente dependientes Sus ecuaciones La matriz A les va a salir singular Y no van a poder resolver Porque no van a tener la posibilidad De, digamos, resolver a mano Porque en este caso Como es un ejercicio de dos barras Unidas por una rótula Acá tenemos dos reacciones Dos reacciones Y acá dos Si es que consideramos el equilibrio del no Entonces tendríamos en total Seis reacciones Ahora Es un sistema matricial de seis por seis Pero esto es porque es un ejercicio sencillo Para resolverlo en media hora O en cuarenta y cinco minutos Que es lo que máximo dura más o menos Una clase online Pero en el examen Y los ejercicios que salen generalmente No son de seis por seis Son de doce por doce De quince por quince Y no van a tener tiempo Para poder resolverlo a mano Y van a tener que cargar matricialmente Entonces Y de vuelta Y eso también le dije a la persona Que me hizo la consulta Estas ecuaciones Que yo acá Arbitra un sistema de ecuaciones Que me permita quitar ya directo Una incógnita En un sistema más grande Es irrelevante Porque la máquina Supongamos que estamos trabajando En un sistema de quince por quince Para la máquina Es igual de rápido Resolver una incógnita Que resolverla quince Entonces Traten de hacer Lo más eficiente posible Su sistema de ecuaciones Asegúrense No más de que es Linealmente independiente ¿Está bien? Bueno Entonces Vamos acá Tenemos El despiece Más sistema de ecuaciones Tenemos el lado izquierdo Ahora Y Haciendo Sumatoria de ecuaciones De momento Perdón En este nodo Ocho veces Brazo de palanca Por X3 ¿Verdad? En este sentido Tomamos positivo Y Dieciséis Que es este brazo de palanca Por X4 Negativo ¿Está bien? Ahora Recordando Acá Había una carga De Igual a H ¿Verdad? Entonces Brazo de palanca Diez Por H Negativo Porque es En este sentido Después Acá tenemos Este Teníamos una carga Distribuida ¿Verdad? Entonces Esta carga Distribuida A Q Por el valor De esta hipotenusa ¿Verdad? De este triángulo De catetos Ocho Y dieciséis Menos diez Seis Esta hipotenusa Es la longitud Sobre la cual Se está distribuyendo Esta carga ¿Verdad? Y como tiene dirección Vertical ¿Verdad? Vertical No perpendicular A la barra La resultante Está en la mitad De esta longitud Ocho Entonces Por eso Queda Q Por la hipotenusa Que es La longitud Sobre la cual Se está distribuyendo Por cuatro Que es el brazo De palanca De esa resultante ¿Se entiende? Acá ponemos Un color rojo Para diferenciar De lo que sería La hipótesis Virtual ¿Está bien? Y el sistema Virtual Recordamos Que es Una hipótesis De carga Horizontal En la rótula Entonces Acá Aparece Una carga Horizontal Con valor Unitario Entonces De brazos Palanca 16 ¿Verdad? Entonces 16 En este caso No está dibujado Pero debería de estar La hipótesis De carga Generalmente Se toma Con la convención Hacia la derecha Entonces Una carga unitaria Hacia la derecha Menos 16 P virtual Lo siguiente Es la sumatoria De fuerzas En X Entonces Tenemos X2 Más X4 Más H En la hipótesis Real Más La P virtual En la hipótesis Virtual ¿Está bien? Después Tenemos La sumatoria De fuerzas En I Tenemos X1 Más X3 Menos Q Por esta hipotenusa Ahora Que es Equivala A este resultante Más 0 En el estado Virtual Porque la carga Virtual Es horizontal En la rótula ¿Está bien? Ahora Tenemos El equilibrio Del lado Derecho Entonces Sumatoria De momentos En la rótula Entonces Tenemos 16 X6 Positivo Si tomamos Este sentido Y como no hay Cargas reales Ni virtuales Más 0 En rojo Y más 0 En lila Para Indicar De que no hay Cargas De momento Flector En el estado Real De cargas Ni el estado Virtual Sumatoria De fuerzas En X Menos X4 Más X6 Más 0 Más 0 Porque tampoco Tenemos carga Y es una Y es una De fuerzas En Y Menos X3 Más X Esto debería De ser 5 Más X5 Más 0 Más 0 ¿Está bien? ¿Se entendió Ese sistema De ecuaciones? Si hay alguna duda En el comentar Por el micrófono Por algo Como les digo Si se entendió Bueno Ahora Una aclaración Respecto a lo que Dice en el video En el video Creo que se menciona En alguna parte De que la matriz A Porque a partir De este sistema De ecuaciones Nosotros tenemos Que hacer el ensamblaje De nuestras matrices Que se vieron En ese video Porque vamos A resolver Dos Sistemas Potenciales El AX Más B Igual a 0 Para resolver Las X Que son El estado De cargas Real Y el AX Sub 0 Más B Sub 0 Que es Para resolver Las X Sub 0 Que son Las reacciones Virtuales Bueno Lo que hay que entender Es Independientemente De si yo Estoy mirando El estado Real De cargas O si estoy mirando El estado Virtual De cargas Mi sistema De ecuaciones Siempre es el mismo En el sentido De que Si yo considero Solamente El estado Real De cargas Lo que está En lila Tiene que desaparecer Para Para quedar Solamente Las partes De cargas Reales Y si solamente Considero Los estados Virtuales De cargas La parte En rojo Es lo que Va a desaparecer Y se van A quedar Solamente Las cargas En lila Pero Estos términos Que están acá De las X Con estos coeficientes Siempre Se van a mantener Independientemente De si yo Trabajo En el estado Real O en el estado Virtual Por eso Por eso Es que dice Que la matriz A No cambia En el sentido De que No cambia Ni para el estado Real Ni para el estado Virtual No es que yo Tengo Una matriz De coeficientes Para este estado Y una matriz De coeficientes Para este estado Eso no Esta matriz Es igual Para este Y para este En eso Es que se refiere Que siempre Es igual Eso no significa De que Esta matriz Para la misma Estructura Siempre es la misma Porque yo Puedo establecer Un sistema De situaciones Distinto A este ¿Verdad? Que evidentemente Va a tener Acompañando A sus matriz O sus vectores X Distintos coeficientes ¿Verdad? Si yo Tengo Una materia De momento En otro lado Por ejemplo Estos brazos De palanca Ya no son los mismos Entonces Estos valores En la matriz De coeficientes Ya no van a ser iguales E incluso Ni siquiera hace falta Cambiar el sistema De ecuaciones Si yo Suponiendo Esta ecuación Dos Cambio de orden Y la vuelvo De la ecuación Uno Esta fila Se va a mover arriba Y esta fila Va a venir acá abajo ¿Se entiende eso? O sea La matriz De coeficientes Siempre es la misma Para los dos Estados de carga Pero eso no significa De que Si yo cambio Mi sistema De ecuaciones La matriz De coeficientes No va a cambiar A lo que me refiero Es de que Por ejemplo Si ustedes Ven un ejercicio Resuelto De cualquiera De las tres secciones En el aula virtual Y encuentran Por ejemplo Una matriz De coeficientes A Y ustedes Resuelven el ejercicio Arman su sistema De ecuaciones Y tienen una matriz A diferente No tienen por qué Preocuparse por eso Porque la matriz A depende Del sistema De ecuaciones Que están estableciendo ¿Está bien? Bueno Entonces Dicho eso Y en base A lo que vimos En el video Nuestra matriz A De coeficientes Es la que guarda Los coeficientes Que acompañan A los términos Incógnitas ¿Verdad? Entonces Como no tengo Ningún valor Desde x1 A x2 A eso le corresponde Cero Ni tampoco Desde el 5 Al 6 ¿Está bien? Y lo mismo Se va aplicando Para el resto De las incógnitas A partir de eso Es que vamos Rellenando Estos valores En la matriz A Bueno Lo siguiente Como recordamos Que vamos a resolver Un sistema Ax X más b Siempre hay que recordar Que las cargas No entran En la matriz De coeficientes Porque las cargas Son términos Independientes Si se fijan En este sistema De ecuaciones Lo único Que tienen Acompañados Coeficientes Y a las incógnitas Entran dentro De la matriz De coeficientes Las cargas Esto por ejemplo Si bien es 10h Podemos decir De que 10 Es el coeficiente Que acompaña A la h La h Ya tiene un valor Esto en realidad Ya tiene un valor La cuya Tiene un valor Esta hipotenusa Ya tiene un valor Entonces Todo esto Si somos Estrictos Esto ya tiene Un valor numérico Entonces No corresponde A esta parte De las ecuaciones Porque estos ya Son términos Independientes Por eso Van en un vector Aparte ¿Está bien? Y lo mismo Para los estados Virtuales Los estados virtuales Como les digo Son cargas Unitarias Entonces Esta P virtual Que dice acá Ya tiene un valor Unitario Acá Lo que si quiero aclarar Es que esto Tendría que haber salido En lila Y porque corresponde El estado virtual Este menos 16 Este menos 16 Corresponde al brazo De palanca Y si ven acá Todos Estos que están acá Todos estos términos Que están acá Son términos Independientes Que ya poseen Un valor numérico Por eso van En un vector aparte También En el sistema De ecuaciones A x sub 0 En este caso ¿Está bien? Entonces se ve De que este De sub 0 Carga solamente Los valores En lila Y este Carga solamente Los valores En rojo ¿Por qué? Porque son estados De cabezas diferentes Eso quiere decir De que cuando se aplica Sobre la estructura Lo que está en rojo No se está aplicando Lo que está en lila Y cuando se aplica Sobre la estructura Lo que está en lila No trabaja Lo que está en rojo ¿Se entiende? De hecho Creo que esta Esta forma De escribir Las ecuaciones Separándolas Por colores Es una cuestión De practicidad Si somos estrictos Deberíamos De armar Un sistema De ecuaciones Cambiándole A toda esta X por X sub 0 Cargando solamente Los valores En lila Y el sistema Que tiene la X Con los valores En rojo Para tener El sistema AX más B Y el sistema AX sub 0 Más B sub 0 Por separado ¿Verdad? Pero como Se puede resolver Por Como el sistema De ecuaciones Que corresponda A esta Matriz de coeficientes Del mismo Se mete No más generalmente Pero Cambiándole de color Para establecer Cuáles son La parte virtual Y cuál es La parte real Hasta ahí Todo bien Bueno Asumo que sí A partir de ahí Nosotros Vamos a utilizar Un sistema De Ecuaciones Como le digo AX más B Igual a 0 Resolviendo con el X Igual a La A A la inversa Por Menos B O menos B sub 0 Si es que queremos La hipótesis O las incógnitas reales O las incógnitas virtuales Entonces Antes de entrar A esta diapositiva Ahora Les voy a mostrar El El entorno En Sight Lab ¿Verdad? Vamos a entrar acá Y les voy a mostrar Básicamente El código Bueno En esta parte De acá Del Sight Lab Siempre muestra Dos pestañas Esta parte De acá Que es donde Uno puede escribir Es la parte Del script ¿Verdad? Y Acá Generalmente Uno va realizando El algoritmo De programación ¿Verdad? Cuando uno le da Acá A este botón Que está acá Que dice Guardar Y ejecutar Se despliega Otra pantalla Que queda acá Abajo Que se llama La consola La consola Es la que despliega Los resultados Pero solamente Despliega Los resultados Si es que Hay una función Que imprima Dichos resultados Que vamos a ver Ahora ¿Verdad? Entonces vamos a ir Explicando Línea por línea Este código Que es La clase B Pues es exclusivamente Para calcular Las reacciones Con Sight Lab ¿Verdad? Entonces Lo que tenemos Que tener en mente Es nuestro sistema De ecuaciones Y ¿Cómo configuramos Eso? ¿Verdad? Entonces Vamos a ver acá De que nuestra matriz A Por ejemplo Era 0, 0, 8 Menos I6 0, 0, 0, 1 Etcétera Pero entonces A partir de eso Vamos a ir Paso por paso Los primeros Dos términos Este CLC Simplemente sirve Para poder Tener Una consola Limpia Antes De Imprimir Los resultados ¿Por qué? Porque generalmente Si uno trabaja Mucho en el Sight Lab Los resultados Permanecen acá Si no hay Una función CLC Antes Clear Simplemente sirve Para Limpiar Los valores De las variables Porque si yo Trabajé En un archivo Antes De abrir Este en específico Y tenía Que se yo Otra variable NX Con un valor 5 Por ejemplo Y yo No puse Esta función Clear La variable NX Va a seguir Teniendo el valor 5 Por más De que yo Ya haya cargado Acá el nuevo valor ¿Está bien? Entonces siempre Es importante Mantener estos dos Esto Este primero Es para que nuestra Consola Aparezca limpia Con los resultados De este algoritmo En específico Y clear Es para que las variables Siempre tengan Valor nulo A partir de Este algoritmo Que voy a trabajar ¿Está bien? Bueno Las primeras Tres incógnitas Son NX ¿Verdad? Que son el número De reacciones Como vimos Es un sistema De 1, 2 3, 4 5, 6 Ecuaciones Entonces NX En este caso Vale 6 NH Es el número De hipótesis reales Número de hipótesis ¿Qué es una hipótesis? Vamos a En las clases Que vienen ¿Verdad? Por el momento Lo que significa Creo que eso Se da en reci ¿Verdad? Pero lo que quiere decir Es que Una hipótesis Es cuántas cargas Entran De la De la Totalidad De las cargas De las que Estás sometida A un sistema Cuántas cargas Corresponden A una hipótesis Por ejemplo Acá yo tengo Cargas reales La carga distribuida Y la carga Puntual Horizontal ¿Verdad? Esto puede ser Una hipótesis De carga Y esto puede ser Otra Pero si yo quiero ¿Verdad? Lo puedo calcular Todo junto Y eso también Puede ser Una hipótesis Es decir Acá tengo la posibilidad De calcular Todo Como una hipótesis Por separado Entonces tendría Una pieza Submetida A uno Dos Hipótesis Reales O bien Un sistema Con una sola Hipótesis Real ¿Se entiende Esa diferencia? ¿Verdad? O sea Es de la totalidad De las cargas Que está sometida Que está sometida La estructura O el sistema ¿En cuántas Fueras Subdivido? ¿Verdad? En este caso Como voy a considerar Que la carga H y la carga Q Forman Una sola Hipótesis Pongo Uno Como número De hipótesis Real ¿Verdad? Y NH0 Es lo mismo Pero para Número de hipótesis Virtuales Como solamente Tengo esa carga Horizontal En la rótula Solamente tengo Una hipótesis Virtual Acá tengo Las cargas Que se van a Acá tendría Que ser cargas No más No necesariamente Reales Entonces Tengo Q Igual a 30 Para la carga Distribuida H igual a 20 Y la P Virtual Igual a 1 La hipótesis Esta variable H y P Viene de hipótenus Ahora Que es la raíz cuadrada De 64 Más 36 Porque si recuerdan Esto es 8 Que sería 8 al cuadrado De 64 Y esto es 16 menos 6 Entonces esto 6 Entonces 8 al cuadrado Más 6 al cuadrado Y si ven acá Esta función SQRT Viene de Raíz cuadrada Entonces sería La raíz cuadrada De 64 Más 36 Que vendría a ser El valor De esa hipótenus Bueno Entonces Viendo nuestra matriz A Tenemos que cargar Esta matriz Así mismo Como está Dentro del código Y hay varias formas De cargar Vamos a ver La forma de cargar Para cargar La fila completa Entonces vemos acá De que tenemos Esta primera fila Donde es 0, 0 En la tercera columna Tenemos 8 Y en la cuarta Tenemos menos 16 Entonces Una forma de cargar Sería esta Ahora Primero que nada Definir la matriz A Acá definimos La matriz A Como una matriz De ceros De NX Por NX Recordando NX Es el número De reacciones Si tenemos 6 reacciones Nuestro sistema De ecuaciones Es de 6 por 6 Entonces nuestra matriz A Va a ser de 6 por 6 También Esto Este paréntesis Define El orden De la matriz Esto indica La cantidad De filas Y esto indica La cantidad De columnas Como es una matriz Y cuadrada En función De la cantidad De reacciones Y del número De ecuaciones Necesarios Va a ser de NX Por NX Y se Carga Primero O se la define Como una matriz De ceros Esta función Cero Es para que Primero que nada Crea una matriz A Donde es 6 por 6 Donde todos Los componentes Son cero Y lo que vamos A hacer nosotros Es rellenar Los valores Que no son cero ¿Está bien? ¿Y cómo se hace eso? Hay varias formas De hacer Como les digo Se puede cargar Componente Por componente O se puede cargar La fila completa Entonces Recordando 0 0 8 Menos 16 0 0 Entonces Lo primero Es definir La matriz A Abrir un paréntesis Y decirle Que yo quiero cargar La primera fila Por eso Este número Es 1 Coma Y acá Le voy a indicar Acá Este No sé si llega A distinguir bien Pero estos Son dos puntos Es dos puntos Que implica De que voy a cargar Todas las columnas Ya Entonces voy a cargar La primera fila Con todas sus columnas Por eso Hago lo mismo Con la segunda fila Indico El número 2 E después Pongo los dos puntos Le estoy diciendo Voy a cargar La segunda fila Con toda su columna ¿Verdad? Por eso pongo El dos puntos Y si ven acá Esto es 0 1 0 1 0 0 ¿Verdad? Nos vamos acá Y es 0 1 0 1 0 0 ¿Está bien? Esto lo pueden cargar Así Dejando espacio Entre cada componente ¿Verdad? Un espacio Es más que suficiente O Pueden poner Como ¿Verdad? Que sería Este Como ¿Verdad? Eso depende de usted Lo más normal Es 0 Espacio 1 Espacio 0 ¿Verdad? Y así van cargando Columna por columna En la fila Corracción Nos vamos A la fila 3 1 0 1 0 0 0 ¿Verdad? Y 1 Espacio 0 Espacio 1 0 0 0 ¿Verdad? Ahora Nos vamos por ejemplo A la fila 4 Que corresponde A esta ecuación Y vemos que solamente La componente 6 Es la que tiene Un coeficiente Entonces No necesito Yo cargar La fila Completa Solamente necesito Cargar Esta componente ¿Verdad? Entonces ¿Cómo puedo hacer eso? Indico ya la componente ¿Verdad? Indico la fila E indico La columna ¿Verdad? Si ven Dice A 4,6 ¿Verdad? ¿Y por qué 4? 4 Porque es la cuarta ecuación O la cuarta fila De la matriz A Y 6 Porque es la sexta columna Otra forma de ver Que es Por ejemplo A Este tiene que ser 4,6 Implica ecuación 4 Incógnita X6 ¿Está bien? Y ponemos un asterisco Para referenciar Entonces A 4,6 Solamente esa componente 16 ¿Verdad? Entonces yo me Me Digamos Odio El hecho de tener que cargar Estos ceros ¿Verdad? Si cargo con el método anterior Que es indicando la fila Y diciendo que voy a cargar Todas las columnas Con el dos puntos Simplemente digo Que voy a cargar Una componente Porque ya sé Que el resto son cero ¿Verdad? Y ya definí luego La matriz A Como una matriz de cero ¿Está bien? Este 5,4 Y 5,6 Es análogo A lo que hicimos acá ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las siguientes ecuaciones En este caso Por ejemplo 5 4,4 Menos 1 Y 5,6 1 ¿Verdad? Sería este Y este Entonces 5,4 Menos 1 Y 5,6 1 ¿Verdad? Y para la última fila O la última ecuación Les muestro de vuelta La forma de cargar La anterior ¿Verdad? Estos podrían haber cargado Todo de esta forma Todo de esta forma O Haciendo mixto Como hice yo acá ¿Está bien? Bueno ¿Se entendió Cómo se quedó La matriz A? Bueno Lo que sí es La matriz B O el vector de carga ¿Verdad? Reales Y virtual Entonces Hay que definir Esas dos matrices O esos dos vectores El B sub cero Y el B El B Siempre que definamos Una matriz Vamos a definir Como una matriz De ceros Donde se va a ir Completando Los valores Que no son cero ¿Verdad? En este caso Si se fijan La B Tiene la misma cantidad De filas Que la De la matriz De coeficientes Y lo mismo La matriz De sub cero Por eso Esto siempre se define Como NX Como cantidad De filas Independientemente Si estamos hablando De la matriz B O de la matriz De sub cero Si se fijan En la variable Que está dentro De paréntesis La primera Que indica la fila Siempre es NX Y NH Viene a ser La cantidad De hipótesis Reales ¿Verdad? Como les digo Por el momento Todo va a estar Dentro de una misma Hipótesis Porque el hecho De explotas Y descarga Es algo que vamos a ver En la clase siguiente Entonces Vemos que Nuestra matriz B Es En su componente 1, 1 Menos 10 Menos Q Por la hipotenusa Por el revés De palanca 4 Por ejemplo Más H Menos Q Por la hipotenusa Y los últimos Componentes Todos cero Entonces Solamente Yo necesito Cargar Estas primeras 3 Porque ya definí La matriz B Es una matriz de cero Entonces La 1, 1 Menos 10 H Menos Q Por la hipotenusa Por 4 ¿Verdad? La siguiente Más H Y el otro Menos Q Por la hipotenusa Entonces El 2, 1 Más H Y el 3, 1 Menos Q Por la hipotenusa ¿Ok? Y de vuelta El vector O la matriz De sub cero Siempre Es de NX Porque tiene la misma Cantidad de filas Que la A Y la NH Sub cero Dependiendo De cuantas hipótesis Virtuales Tenga yo Ahora En este caso Es Menos 16 PB La carga virtual Más La carga virtual El resto Todo cero Quiere decir Que estos dos términos Nomás son necesarios Cargar Entonces El primero El B Sub cero 1, 1 Menos 16 PB Y el 2 Y el 2 PB ¿Está bien? Y acá El despeje Del sistema Para resolver Cada una De las Comitas O de las Reacciones Si A O la inversa De A Por menos B Tengo la X Que son las reacciones Reales Y si A O la inversa De A Por menos B Sub cero Tengo las reacciones Virtuales ¿Está bien? Este es Una Una operación Matricial Que él hace Solo Pero no me Despliega El resultado De X Sub cero Ni de X Si es que yo No coloco O no le pido Directamente ¿Y cómo le pido Que me imprima En la consola Los valores De X Y de X Sub cero? Con esta Función Disp Disp Viene de Display O mostrar ¿Verdad? Y coloco Entre Comillas El texto O el título De esa impresión Reacciones reales X Es igual Dejo un espacio Coma Y le pongo La variable Que quiero que imprima Y Idem Para lo que es Las reacciones virtuales X sub cero Espacio Cierro comillas Coma Variable Que quiero que imprima En este caso X sub cero Para ver Los resultados De lo que acabo De hacer De lo que acabo De hacer Perdón Tengo que irme A Guardar Y ejecutar Es este botón Que está acá Y luego Me voy A la consola Y acá Me explica Los resultados Como sé Que valores Corresponden Estos Esto es X1 X2 X3 X4 X5 X6 Esto sería X sub cero 1 X sub cero 2 X sub cero 3 X sub cero 4 X sub cero 5 Y X sub cero 6 Y como Llega esto Acá Recordando Cómo Nombre Acá Las variables Entonces X1 X2 X3 X4 Este sería X5 La vertical Sería X5 Y este sería X6 Y las X sub cero Siguen en el mismo orden X sub cero 1 X sub cero 2 X sub cero 3 X sub cero 4 X sub cero 5 X sub cero 6 Y tienen Estos valores Que están acá ¿Está bien? Entonces En el Powerpoint Tenemos Justamente Ese entorno Que acabamos de ver Ya directamente En una sola página Entonces Como había que hacer La explicación Y era la primera vez Que a lo mejor Vía en el Soylab Entonces Decidí hacer eso Afuera ¿Está bien? Entonces Acá tenemos El entorno Soylab Y los resultados De la consola ¿Verdad? Y eso sería La resolución Utilizando El método De matrices En Soylab Y es un método Que tienen que Realmente tratar Ya de De adecuarse ¿Verdad? Porque Es el método Que se utiliza Para resolver En estructura 2 Porque como les digo Son sistemas De ecuaciones Grandes Y no van a poder Resolver a mano Entonces tienen que Lo antes posible De tratar De adaptarse Al sistema Bueno Hay alguna consulta Ahora no estoy Mirando Más El powerpoint Entonces les puedo Responder Y dejo grabando Por si es que hay Alguna consulta Que de repente Así queda Registrado Para todo Profe Después de cargar Todo Ahí en el programa ¿Cómo resolver La ecuación? ¿Puedes Volver a mostrar Esa parte? Acá Bueno Suponiendo Que ya cargó Hasta acá Ahora Entonces Una vez que cargué Ya todo Y quiero ver Los resultados En la pantalla Acá Tengo Una Estos son los Digamos Archivos Vamos Ahora si quiero Abrir uno nuevo O abrir uno Que ya tengo Y acá En la segunda línea Tengo funciones nuevas Y acá Hay uno Si miramos Desde la última Que es el signo De preguntita Tres atrás Hay uno Que dice Save and execute Que vendría a ser Guardar y ejecutar A este Le tengo que dar Porque hay otro Que está acá Que solamente Es ejecutar Pero si el archivo No está guardado Ya No me deja ejecutar Si o si Me pide guardar Primero Ahora Como yo ya tengo Guardado este archivo En esta ruta Que está acá En mi computadora Yo ya me puedo Guardar ejecutar Nomás O guardar y ejecutar Ahora Si el archivo Se está haciendo Desde cero Evidentemente Que tengo que darle Guardar y ejecutar Que es este botón Que está acá Que es el recuadrito Con el play Entonces Este sería Si no está guardado El archivo Acá nos va a aparecer Una pantalla Para Desea guardar El archivo Le damos sí Le nombramos Y establecemos La carpeta Donde queremos guardar Y una vez Guardado el archivo Desaparece Ese mensaje En la pantalla Y salta solo Este Esta pantalla Está bien No sé si eso Responde la consulta O no se vio bien El botoncito Ok Ok X Inversa Inversa A por Menos B Bueno Recuerdan que En el video Habíamos dicho Voy a poner acá Epic Pen Bueno Se ve Lo que escribo ahora Este era el sistema Que dijimos en el video Que se iba a resolver Esto para Le todas las caras reales ¿Verdad? Entonces ¿Cómo yo despejo esto? Si quiero las reacciones incógnitas X X Tiene que ser A A la menos 1 Por Menos B sub 0 ¿Verdad? Porque este primero pasa Como menos B Y tengo que destacar la A Y voy a multiplicar Por la izquierda Por su Por su Matriz Inversa Entonces queda A la menos 1 Por Menos B ¿Verdad? ¿Alguna otra consulta? Bueno Si no hay consultas Entonces Dejamos Para acá Ahora Eso no me va a llegar A la clase Hoy ¿Cómo se resuelven Las Las incógnitas En En Sight Lab O sea ¿Cómo llevar primero Un ejercicio Resultado A Sight Lab? ¿Verdad? Y cómo interpretar Más o menos El entorno De Sight Lab Y cómo se ven Los resultados Más o menos Lo que había que ver Hoy ¿Verdad? A partir de la semana Que viene Es donde vamos a empezar Ya con ejercicios Más completos Donde les voy a explicar Lo que son las Primero les voy a explicar Bien Qué es un estado Real de cargas Qué es la hipótesis Virtual Y qué son las hipótesis En general ¿Verdad? Pero hoy Solamente Es importante Que entiendan Sistema de ecuaciones Llevar a sistemas matriciales Y cómo llevar Ese sistema matricial A Sight Lab Ahora Lo que Sí Les voy a aclarar Es de que Cómo les digo Yo sé que muchas veces Es más fácil De repente Llevar las ecuaciones Del sistema Porque las ecuaciones Del sistema Generalmente Con una sumatoria De momento Con una sumatoria De esfuerzo Ya te da Una de las incógnitas Ahora Pero no Es tan aconsejable Que hagan Para cuando van A resolver De forma matricial ¿Por qué? Porque como ven Ustedes solamente Van a cargar La matriz A La matriz B Y la matriz B sub cero Para resolver Sus ecuaciones Ya no van a ver Fila por fila Sus ecuaciones Ya no van a saber Cómo Despejar Una incógnita En función de la otra Para ir despejando Como hacen Cuando resuelven La manobra ¿Por qué? Porque Porque ya van a meter Simplemente Las matrices Que componen Ese sistema De ecuaciones Y las ecuaciones Del sistema Como se dijo En uno de los videos No les va Generalmente Las ecuaciones De sistema Son linealmente Dependientes De cualquiera De los despices De la estructura Y en un sistema De seis ecuaciones No se ve O es difícil De lograr La dependencia Lineal Pero en un sistema De 15 por 15 De 20 por 20 Es muy probable Que las ecuaciones Del sistema Sean linealmente Dependientes Con algunas De las ecuaciones Que van a sacar Si es linealmente Dependientes Porque ¿Qué es lo que Hace realmente La máquina Cuando resuelve? Él trata De calcular La inversa De A Y para calcular Esa inversa De A Él resuelve Digamos Tras Tras Balinas Vamos a decir Un proceso De Gauss-Jordan Y si las filas Son linealmente Dependientes Él no va a poder Escalonar la matriz ¿Se entiende Eso? Entonces Siempre Traten Traten De Si van a resolver Matricialmente Traten De romper En todos los pedazos Posible La estructura Y tener Los sistemas De ecuaciones De cada pedazo Porque ahí Se van a asegurar De que no tienen Ecuaciones Linealmente Dependientes Y siempre Van a poder Resolver Porque Si se ponen A pensar No van a nada Tratando De quitar Ya una incógnita De la ecuación En un sistema De 20 por 20 ¿Por qué? Porque a la máquina Les quita Las 20 ecuaciones Al mismo tiempo Que ustedes Quitan una Entonces No hay realmente Una ganancia En eficiencia Porque a la máquina En cuestiones de tiempo Y eficiencia De cálculo Le da exactamente Igual que sean 20 O que sean 100 incógnitas La que tienen que calcular Porque para él Es exactamente Lo mismo Entonces Esa sería Mi recomendación Acostúmbrense A romper Nomás En todos los pedazos Posibles Y tener El mayor Número De incógnitas Que sean Linealmente Independientes ¿Está bien? Entonces Si no hay Más consultas Dejamos Hasta acá Y nos Encontramos La La